Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? ¡Aú! ¡Aú! ¡Ay, que me senté encima de lo que vienen siendo los cataplines! Bueno, hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a un nuevo vídeo de Equars. Estamos aquí con el señor Manuel Reston Canarias. En un nuevo vídeo, un nuevo reto del Espartano. ¿Espartano? ¿Estás ahí? ¡Me la coges con la mano! No, no. Vale, pues está el señor aquí, Espartano Manuel, que va a ayudar a ganar esta partida. ¿Por qué estás haciendo puente para arriba si luego tenemos que ir para abajo? ¡Pregunta! No, 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 podemos salir por la parte de arriba que está todo el oro y todo el hierro. ¡Ah! Por arriba, arriba del todo, dices tú. Vale, pues voy a hacer yo el puente, ¿vale? Me he pillado una espada de madera y tengo 30 bloques. ¿Crees que con eso dará suficiente? Oye, una cosa, ¿por qué? ¿Por qué has presentado diciendo, Espartano, ¿cuál es vuestro oficio? ¿Por qué? Tío, porque quería saber cuál era tu oficio, si eres oficinista, si eres panadero. ¡Panadero! 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 Es que sabía que era sin panadero. Pues ya me he quedado sin bloques, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Vamos aquí abajo, vamos aquí abajo. Vamos a entrar aquí arriba. Mira, mira, aquí hay máquinas de hierro y de oro y de todo, ¿eh? Pero yo estoy aquí por fuera. ¡Corre, Manu! ¡Es que aquí no hay nadie, es que aquí no hay nadie! ¡Oh! Ahí viene el festival de los azules, ¿eh? Vale, hola. Viene aquí uno equipado. ¿Y tú? No, no, no. Te lo quito con el puño, te lo quito con el puño, vamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! Get right, madafaka. Vale, este también. Muérase, muérase. La espada de madera nos va a salvar. ¡Oh! Las cosas que no tenemos ni comida ni nada, ¿eh? Pero... ¡Venga, es que! ¡Venga! ¡A por ello! ¡Venga, venga, todo! Voy... No, no. Voy a pegarles con los diamantes. ¡Hala! ¿A pegarles con los diamantes? ¡Espartano! ¿Cuál es mi oficio? ¡Suicidarme! ¡Suicidarme! ¡Viene otro, viene otro! ¡Suicidarme! ¡Corre! ¡No! ¿Te han tirado? No. No, no, no. Espérate la tuya. Vale, vale, vale. Ahora, por aquí. Sígueme, sígueme, sígueme. En brevas ya no puede que correr. En brevas ya no puede que correr. Tranquilo. Tranquilo. Ahora, corre. Equipo de investigación. ¡Espartano! ¡Oh! Soy el tío más random de la vida. ¿Te me vienes que no pongo el huevo con la mano? Lo voy a romper, lo voy a romper con la mano, lo voy a romper con la mano. Espérate, espérate, que viene uno, que viene uno. ¡Vamos, vamos, mata a ese, mata a ese! ¡Vamos, ahí está! ¡Hasta luego, amigo! ¡Venga, hasta luego! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ese que está equipado! ¡Venga, chaval! ¡Qué partido más eficaz! ¿A dónde te vas, amigo? ¿A dónde te vas, amigo? ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, buen clima! ¡Mira otro ahí arriba! Vale, vamos a equiparnos con... Yo qué sé, una espada de piedra o algo así, tío. Que ya son tan tres, ¿eh? Toda la partida a puños, Massi. No sé ni cómo mataba a esa gente, tío. Es increíble, ¿eh? Dios, qué épico. Tengo 11 diamantes. Paragona de espada de diamante tengo, ¿eh? No, me falta uno. ¿Tienes un diamante? Dime. ¿Qué me quieres decir? Mira, mira este, mira este, Massi. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Cuida, Manu. Cuidao. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Va por ti, va por ti! ¡Mata a los partanos! Y aquí hay otro, mira. ¡Mira, mira! Espérate, espérate. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Hijo de fruta! ¡Hijo de fruta! ¡Has matado a mi compañero aspartano! Ya solo queda uno, tío. Ya solo queda uno. Brian. Madre mía la partidasa, loco. Madre mía. Que seguíamos tres minutos jugando, tío. Pero esto qué es. ¡Hijo, vaya ruiseo a puños y con la espada de madera! ¡El que queda está ahí delante! ¡El que queda está ahí delante! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí viene, ahí viene! Voy a intentar hacerle la del bloque. Voy a intentar hacerle la del bloque. ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' aquí, amigo! ¡Venga, mira! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ve, ve, ve! ¡Vale, vale, vale! Tengo que recuperar un poco de vida, tío. Que tengo manzana y... ¡Manzana de oro, manzana de oro! Sí, es que solo tengo una. O sea... A ver, voy a comprarme tres o así. Y ahora me las tomo, ¿eh? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el tío automotivado! ¡Tengo espada de madera! ¡Lo puedo matar! ¡Lo puedo matar! ¡Vamos, plantanos! ¡Oh! ¡Más gol, papá! ¡Mírame! ¡Hemos ganado, tío! ¡Pero esto qué es! ¡Qué partida más rato, por favor! ¡Chichi! ¡Más de que miran los espartanos! ¡Más de que miran los espartanos! ¡Lol! Después de haber conquistado Roma, ahora hemos venido a conquistar el Reino Mágico. Somos el equipo amarillo y tenemos a dos personas que van vestidas de Navidad. ¡Eh, Papá Noel, no me robes! ¡Mira! ¡Papá Noel te roba los regalos! ¡Míralo, míralo! ¡Qué gitano! ¿Lo has visto, tío? ¡Me cago en! ¡Es el Reino Mágico de Merlin! ¡Eh, tú pa' allá! ¡Sí, tú pa' allá! ¡Eh, es verdad! Merlin, el Mago. Bueno, vamos a ver si ganamos esta segunda partida porque es que el anterior yo digo, venga, vamos a meternos a un Rome que somos 20 personas pero es que no ha durado nada, tío. O sea, ha sido súper hardcore, en verdad. Pero me ha molado, me ha molado esa primera partida. ¿Sabes por qué ha durado tan poco? ¿Por qué? ¿Por qué ha durado tan poco? Porque somos espartanos y los espartanos se la juegan. Son discípulos todos de Manu. Si no te la juegas... ¡Para qué juega! Correcto. Con lo cual, vamos a dejar allá esta máquina y voy a hacer una espada de madera y voy a ir contigo, ¿eh? O sea, una espada de madera. ¡Espada de madera! ¡Eso es papushi! ¡Aquí se va desnudo y con el puño! ¡Espartano! ¿Cuál es tu oficio? Eh, picar, picar. Ah, no, ese es Niga. Eh, luchar. ¡Aú! Eh, me duele. No sé. ¿Cuál es mi oficio? Eso que es Aú. Aú ya mi loba, ¿no? ¡Masi, rompemos huevos! Vale, voy, voy, voy. Estoy llegando, estoy llegando. ¡Selfie! Vale, vale. ¡Selfie! ¡Selfie otro huevo! Vale, venga. ¡Masi, selfie! ¡No, no, ven! ¡Viene, viene uno! ¡Rompe, rompe, 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 rompelo tú, rompelo tú! ¡Ni nos ha visto, ni nos ha visto! ¡Eh, eh! ¿Qué le he tirado el pico? ¡Fuera! Tío, que mi pico, mi pico. ¡Hala, toma por cubo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡No! ¡Cuidado con ese que tiene ping! ¡Venga, muérase! ¡Madre que vía a los espartanos! ¡Madre que vía a los espartanos! ¡Adiós, adiós, amigo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Lol, tío! ¡Mira que hay una señora! ¡Hola, señora! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿A dónde vas? ¡Que se pira! ¡Manu, tienes una señora ahí al lado! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Que a las chicas, los espartanos las cortejamos! ¡No les pegamos, eh! ¡Eh! Yo creo que está intercambiándose algo con el aldeano. ¿Está hablando? Ni se ha dado cuenta de que somos malos ni nada, creo, eh. ¡No, no! Yo creo que se va a sacar la espada. ¡Señora, que somos magos! ¡No! ¡Uy! ¡Lol! ¡La has dejado aquí en plan! ¡Cuidado, cuidado, señora! ¡No! ¡Hasta por como! Pues nada, equipo Sian. ¡Hasta luego, ¿sabes? ¡Ay! ¡Madre mía! El equipo de los espartanos, ¿no? Sí, sí. O sea, aquí los matamos a todos y no se dan ni cuenta, ¿sabes? Sí, ¿te hago un puente ya directamente para la óptica o estamos lejos? Sí, sí. Haz puente de al centro. Yo de mientras me hago una espada y voy a hacer la parte de abajo de la armadura. O sea, como tenemos que ir sin pechera, pues a los arcos, ¿sabes? Al menos voy enseñando a mi pecholobo, ¿sabes? Aquí voy desnudo total. Aquí los verdaderos espartanos, entre menos armadura, llevamos más hardcore en la partida y más nos la jugamos, ¿vale, Tete? Vale, vale, pues entonces voy para allá, ¿eh? Tranquilo, ¿eh? Voy contigo. Tengo 20 bloques solo, ¿eh? Pero con eso creo que me va a dar suficiente. Tengo un pico. Mi madre, esta partida se puede llamar la de los puentes espartanos. Porque solo hacemos puentes todo el rato. Oye, si tiras para el medio ya vamos a subir. ¡Que se están peleando, se están peleando entre ellos! Manu, hacia el medio, hacia el medio. Izquierda, izquierda. Pero si llegamos... Venga, va. Oye, ¿tú sabes lo difícil que va a ser pasar por medio de donde están todos? Sí, pues mira, mira, mira. Se están medio peleando, tío. Podemos ir a por los rojos, que no están pendientes. Mira, están los tres aquí. Vale, vale, vale. Perfecto, 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 perfecto. Mira, se cañaron. Venga, están los. Se están cayendo todos. ¡Por Esparta! ¡Por Esparta! ¡Pero loco! ¡Vamos, espartanos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Vale, vale, vale. Rápolo, 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 rápolo. Hasta luego, se quedan sin huevos. Venga, subo por aquí. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! Vale, hasta luego. Y quedan dos verdes vivos, ¿eh? Uno está en la parte de abajo de la isla, del medio. Vale, Manu, te espero, te espero aquí en el medio. Intento matar al verde y te espero, ¿vale? A ver si lo encuentro. Vale, guapera. Mira, mira, lo estás viendo. Está por el medio aquí saltando. Mira, 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 mira. ¡Uuuu! Los verdaderos espartanos nos entran en el pequeño Masi usando la comida cruda para pelear. Y yo ahora tengo una chuleta de carne cruda con la cual voy a estamparla en la cara de todos mis rivales para humillarles. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. O sea, aquí vas a dar en plan chuletazo. Que eso duele, ¿eh? La carne. La carne es en plan dura. Eso es como si te metes un cachetón. Sí, sí, además está fresquita y tú da unos... ¡Buah! Y si ya te pillas por la parte del centro donde está el hueso, te revientas. Y yo veo a Masi ahí luchando a lo lejos. Venga, adiós, amigo. Masi, necesito ayuda en el centro. Que están todos los amarillos. Vale, vale. No, todos los amarillos somos nosotros. ¡Hostia, es verdad! ¡Es monado! ¡Es monado! ¡Es monado otra vez! ¡Madre mía! ¿Pero esto qué es, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa con los espartanos? ¡Madre mía! ¿Cómo estamos los espartanos? O sea, allá por donde vamos, arrasamos. ¿Te has dado cuenta? O sea, ¿vamos a ganar esta partida también o no? ¿Cómo lo ves? Vale, este generador de iron está roto. Es verdad, no me acordaba. Bueno, a ver, me hago una espada de madera y tú haces bloques y vamos, ¿eh? O sea, así de rápido. Bloques y nos vamos. ¡Chichichan! ¡Chichichan! Venga, somos espartanos. Pues nosotros nos la jugamos. ¡Oh, oh! Mira la rima que me acaba de salir, chaval. Venga, venga. Haz puente, haz puente. Vamos, corre, Manu. Venga, Manu. ¡Ale, Manu! ¡Mira ahí! ¡Es una chocolatina! ¡Adiós, chocolatina! ¡Le se ha caído la chocolatina! ¡Se ha caído sola! Manu, pobre chocolatina, tío. ¡Vamos, vamos, vamos! Un par de bloques más. Ya está, ya está. Tírate, tírate. ¡Abajo! Está partida la del ruceo. Venga, 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 espartanos. No, no, por aquí no espartanos. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. ¡El huevo, el huevo! ¡Con la mano! ¡Ya está! ¡Sin huevo! Mira, hola, Alex. ¡Adiós, Alex! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Pu, pu, pu! Porque, Alex, es un stick. O al menos yo lo veía como un stick. ¡Adiós, chocolatina! ¡Venga! ¡Un abrazo! ¡A comer chocolate! ¡Hasta luego! Vale, pues ya está. Pilla más bloques, yo sigo. Pilla más bloques. A ver, a ver, sí, pilla más bloques, pilla más bloques. Pero espérate, es que la otra máquina no está ni encendida, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, a ver, pillo estos bloques y con esto nos vamos a la siguiente isla, ¿no? Vale, a ver, esto por aquí, esto por aquí. Tengo 12. ¿Con eso nos da o no nos da? No sé, eh, la verdad. Vale, vale, vale. Ahí está, déjame a mí, déjame a mí. Venga, aquí te he motivado. Vale, vale, vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dos más, dos más, dos más. Saltamos. ¡Hasta luego, amigos! Es que aquí no hay nadie. ¿Aquí no hay nadie? Pues le ropa el huevo también, ¿sabes? Pues le ropa el huevo también, aunque no haya nadie. ¿Qué onda ha ido esto? Pues se han desconectado porque no hay ninguno, ¿eh? O sea, no hay ni puente ni nada. Pues qué bien. Pues al medio, venga. Venga, pues sigo ya haciendo los puestes. ¿Pillas un poco de comida aquí para el equipo o qué? Vale, lo único es que me lo he gastado todo en bloques. Pero voy a intentar pillar, yo qué sé, un par de zanahorias, dice, aunque sea. Sí, sí, un poco de... No, yo pillaría un par de chuletitas. Yo sigo haciendo los puestes, no te preocupes. Vale, una para cada uno, ¿eh? Una para cada uno. Madre mía, el equipo de los espartanos. Estas son las partidas más tícoletecuars que hemos jugado jamás, loco. Sí, sí. O sea, y las partidas que no duran ni cinco minutos, tío. Vamos, espartanos, está el puente hecho. Sí, sí, estoy contigo, estoy contigo, espartano. Toma la comida, toma la comida. Venga, vamos. Ahí que voy. Esto van a tener el huevo protegido, ¿eh? Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Primero los matamos. Mira, este está intercambiando cosas. Tú no intercambias cosas, que estamos grabando. Estar ahí mirando a proteger el huevo. Vamos, lo tiro, lo tiro. Tíralo, tíralo. Lo ha roto, lo ha roto sin querer. Era Indiana Jones, tío. ¿Sabes qué ha estado el otro? ¡Loooo! Chaval. Madre mía. Pero tío, es que no han mejorado ni las máquinas. O sea, aquí la gente no mejora las cosas. Pero, ¿qué le pasa a la gente, tío? Sí, sí. Ya solo queda un equipo, mamá. Ya solo queda un equipo y son los de aquí al lado, ¿eh? Y tenemos el puente hecho, mamá. Venga, venga. A por ellos. Madre mía. Sin armadura. Necesitan un pico, ¿eh, espartano? ¿Por qué? No tienen... Esta isla no es, ¿eh? No, no, esta no es. Vamos a la siguiente. Espérate, para partirnos las piernas tanto. ¡Pum! Madre mía. Vale, ¿es esta isla, entonces? No, es aquella de allá, a lo lejos. ¡Ah, no! ¡Ah, no, 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 no! Sí, es este señor. Y no tiene ni huevo ni nada, ¿eh? O sea, nosotros somos los rossos. Espera, espera, espera. Yo voy delante, espartano. ¡Ah, que no tienen huevo! No, 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 es este señor. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Como, como, como! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh, qué! ¡Cuidado! ¿Se ha movido de esa manera tan rara? ¡Da igual, no ha matado! ¡Oh, my God! ¡Los espartanos, loco! ¡Sí, tío! ¡Sí, maldito! No, no, y ¿sabes qué es lo mejor? Para que los platitos lo sepan. O sea, si de las tres partidas seguidas os lo podemos jurar. Sí, sí, o sea, jurado, ¿eh? Tres de tres, tío. Pues nada, platitos, es verdad. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo de Egg Wars. Apoyados para más. Nos vemos en el siguiente vídeo, tío. Like por los espartanos, que vamos reventando ya por donde vamos. ¡Y si más rima! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Adiós!